Antes que los humanos mueran, escriben un testamento. Si con mis patitas yo pudiera hacer lo mismo, esto sería lo que pediría. Para un perrito vagabundo de la calle, le dejaría mi casa, mi plato de comida y mi camita. Le daría a este perrito asustado y triste, el lugar que tengo en el corazón amoroso de mi humano. Por favor, cuando muera, nunca digas, nunca más tendré otro perrito. Por el contrario, busca un perrito que no es amado, que no tiene alegrías ni esperanza. Y dale mi lugar a ese perrito. Esto es lo único que puedo dar, el amor que dejé atrás. ¡Suscríbete al canal!